Hervimos en agua durante un minuto las almendras crudas para pelarlas fácilmente. Las ponemos en una bandeja de horno para hornearlas a unos 150 grados centígrados durante 15-20 minutos. Una vez tostadas las trituramos y reservamos. Vamos a montar las claras, para ello separamos las claras de las yemas. Cuando estén a medio montar añadimos el azúcar glas. Las claras no han de quedar muy duras, que no formen picos, es decir, semi-montadas. ¿Veis la textura? En el microondas derretimos el chocolate en intervalos de 15 segundos. Y removiendo entre micro y micro. Ahora echamos la mantequilla a punto pomada junto con el azúcar y montamos hasta que blanquee. Vamos incorporando las yemas de una en una sin dejar de batir. Echamos las almendras molidas. Bajamos los restos de las paredes y batimos un poco más. Con la batidora parada añadimos el chocolate entibiado. Y batimos hasta que se mezclen bien todos los ingredientes. Echamos las claras batidas a la mezcla en tres partes y mezclamos con movimientos envolventes. Por último, tamizamos la aritura en tres partes. Y mezclamos la harina junto con la levadura tipo royal e incorporamos a nuestra mezcla. De igual manera, con movimientos envolventes para evitar que la masa se nos baje. Forramos el fondo de un molde desmontable con papel vegetal y cortamos el sobrante. Enmantequillamos el molde y lo enharinamos. Y vertemos nuestro bizcocho en él. Horneamos a 170 grados centígrados durante 45-55 minutos. Yo lo dejo 30 minutos y luego lo tapo con papel de aluminio para que no se me queme. A partir del minuto 45 lo voy horneando de 10 en 10 minutos y comprobando con un palillo si ya está. Este bizcocho de chocolate es ideal como base de tartas tipo Sacher o Selva Negra. En próximos vídeos lo iremos viendo.